¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guerreros a Fondo. El día de hoy vamos a estar platicando con Mariano Trujillo, quien tuvo un breve paso en el Club Santos Laguna, pero dejó una huella inolvidable, y es que fue una pieza clave en la consecución del título del Torneo Verano 2001, el segundo de los Guerreros. Y hoy en día Mariano se encuentra trabajando y es una pieza muy importante de Fox Deportes que transmite los partidos de los Guerreros desde, bueno, en todo Estados Unidos. ¿Cómo estás Mariano? Bienvenido a Guerreros a Fondo. Hola Dani, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, un placer estar contigo y con toda la afición del equipo de Santos Laguna. Feliz, contento y evidentemente, bueno, ya con los deseos de poder regresar a la comarca lagunera, porque me hace muy feliz cada vez que regreso. Qué gusto platicar contigo, platícanos, vamos a ver, a remontarnos en el 2001, ¿cómo será tu llegada al Club Santos Laguna? Mira, fue una situación que no esperaba, yo estaba en Pumas y estaba en una situación un poco complicada, venía de una lesión, de jugar poco, una lesión que me mantuvo casi ocho, nueve meses fuera de circulación, y el entrenador en ese entonces de Pumas, que era Miguel Mejía Barón, muy honesto conmigo, habla y me dice que iba a tener poca participación en el equipo, que había un interés de Santos, pero que seguramente la situación iba a ser similar a la que estaba viviendo en Pumas. Pero tenía yo amigos en el equipo de Santos, estaba ahí Carlos Cariño, estaba Miguel Ángel Carreón, que habían estado antes en Pumas. Se me hizo atractivo el poder ir a buscar nuevos horizontes, no lo esperaba honestamente, pero la verdad es que fue muy rápido, me senté en cinco minutos, pude platicar con Guillermo Cantú, que en ese entonces era el directivo del equipo, y arreglamos el contrato, todas las circunstancias y situaciones que se tenían que arreglar en cinco minutos, como te digo, y se dio muy fácil, se dio muy fácil la llegada. Después obviamente me tuve que adaptar un poquito a cambiar, a moverme de la ciudad a Torreón, pero fue algo que honestamente no esperaba, que un día llegué a entrenar y me dijeron, oye, te quieres Santos, te quieres ir, tomé la oportunidad y bueno, terminó bastante bien. Llegas a la Laguna, y ¿qué tal estaba conformado ese equipo de los guerreros? Ya dices que conocías a algunos jugadores, pero ¿qué te pareció el resto de la plantilla? ¿Con quiénes te hiciste más cercano? Ya conocía a quien ya te había comentado, pero después a Johan Rodríguez, pues de cierta manera ya lo conocí un poquito, comencé a acercarme también a él, a Adrián Martínez, a Héctor Altamirano, y bueno, ya conocía a bastantes de ellos, porque curiosamente el primer gol que yo meto en primera división es contra Santos jugando para Pumas, el torneo anterior justamente ahí en el antiguo Corona tuve un muy buen partido, y yo creo que a partir de ese partido tal vez pudieron observar mi rendimiento y acercarse para buscar mis servicios, pero ya conocí al equipo, ya había tenido algún contacto con algunos de los jugadores, pero cuando vi la plantilla, cuando llegué al equipo, hice clic de manera inmediata con muchos, con Pony, con el Pity, con Johan, con Joaquín Reyes que fue también un excelente compañero en ese tiempo. ¿Cómo te fue viviendo La Laguna? ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Viví solamente seis meses, pero fue un cambio drástico para mí. Yo nací en la Ciudad de México y el ritmo de vida que se tiene en la Ciudad de México, pues no paras, ¿no? No podía salir a entrenar, tenía que ir a hacer algo al banco, porque si no lo cerraban. Todo es rápido y cuando llego a Torreón me sobraban horas en el día, pero la verdad es que lo disfruté mucho. Una de las cosas que llamaba mucho mi atención era la seguridad con la que se vivía en la comarca lagunera, la gente muy agradable, muy amable. De hecho, una de las anécdotas que tengo es que en mi tercer o cuarto día allá en la comarca, una persona a la cual yo no conocía se acercó a mí. Alguien le había comentado que yo llegaba y se acercó a ofrecerme un coche, se acercó a ofrecerme un auto para que yo lo utilizara en lo que yo compraba uno, para que me pudiera mover en la ciudad. Entonces, de ahí me di cuenta de la calidez humana y de la capacidad de entregarse que tiene la gente en la comarca lagunera. Así somos los laguneros de Cali. Oye, ¿cómo viviste este torneo del verano 2001 y qué tan difícil fue llegar a la liguilla? Lo viví con distintos matices. Al principio, cuando platico con Memo Cantú, él me externa que va a ser difícil que tenga minutos, que me llevan para redondear al plantel, que era un excelente plantel. Y así lo tomé, ¿no? Como una oportunidad, como un reto más. De a poco comencé a jugar más, comencé a hacerme de un lugar en el equipo y después el equipo hizo una excelente temporada, ¿no? Terminando en los primeros lugares, jugando bastante bien. Una situación que nos cambió mucho y nos marcó mucho en esa temporada fue la derrota contra América en el Estadio Azteca en el debut de Iván Zamorano. Recuerdo que nos hospedamos cerca del Estadio Azteca, pero el estadio se llenó porque debutaba Zamorano y no pudimos llegar a la plataforma donde se camina hacia los vestidores. Tuvimos que bajarnos del autobús, caminar en la explanada del Estadio Azteca con los balones, ayudando a los utileros para entrar a los vestidores porque no se podía mover el camión. Entonces, detallitos así fortalecieron al equipo que a la postre, bueno, terminamos muy bien la temporada y entramos de manera sólida a la liguilla. Entras a la liguilla y ¿cuál crees tú que haya sido la pieza clave de los guerreros para llegar a la final? La unión de grupo. Creo que durante todo el torneo este grupo era un... lo cual era algo nuevo para mí. Era un grupo muy honesto y muy directo. O sea, nos divertíamos, hacíamos constantemente comidas para convivir. Pero cuando era momento de trabajar y cuando era momento de decirse las cosas de frente, no dudaban, ¿no? O sea, yo aprendí muchísimo de los líderes de ese grupo como Jared, como Adrián Martínez, como el mismo Pony, tal vez de una manera más silenciosa, pero con sus acciones, te daban muchos mensajes. Y creo que la capacidad de absorber la crítica de ese grupo nos hizo fortalecernos y nos hizo llegar de manera más sólida y contundente a la liguilla, ¿no? Creo que esa capacidad de moldearnos y de tener la humildad de aceptar la crítica por parte del compañero nos hizo muy fuertes en la liguilla. Bueno, no anotaste un par de goles en esta liguilla, pero yo creo que uno muy especial. El de la final de vuelta contra Pachuca en el Estadio Corona. ¿Cómo viviste esa final y particularmente este gol? Se me eriza la piel cuando lo comentas. Hace poco, bueno, hace no mucho, se conmemoraba un año más y en la página de Santos, en el Facebook, lo pasaron el partido. No lo había visto. Creo que lo he visto, si esta es la segunda, tal vez tercera vez. No me gusta ver mucho los partidos en los cuales jugaba, pero recuerdo mucho las emociones, ¿no? Recuerdo mucho que al medio tiempo ya yo que era el auxiliar de Fernando me dice, estamos pensando hacer este movimiento porque creemos que nos puede ayudar, etcétera, etcétera. Se suscita todo lo que había visualizado el cuerpo técnico y veo en cámara lenta la jugada del gol, veo en cámara lenta cómo se va desarrollando la jugada y es que una jugada previa había sucedido algo similar, pero yo había cometido el error de perder el balón y era algo que ya me había dicho el cuerpo técnico que iba a suceder. Entonces, seguí insistiendo, seguí creyéndole en el cuerpo técnico que era un excelente cuerpo técnico y vi todo en cámara lenta, ¿no? Los driblings, el pase a cariño. Incluso bromeábamos con Jared porque al momento de que yo remato a la portería la pelota alcanza a rozar un poco a Jared. Decía que el gol era de él. Le decía, no importa quién lo meta, el chiste que era ganar el campeonato, pero con mucha emoción, con mucha emoción, Dani, recuerdo ese gol el grito de júbilo de la afición, el sonido local gritando mi nombre, la gente siendo bañada con agua porque antes en el antiguo corona por el calor también sacaban las mangueras para rociar a la gente con agua. Entonces, fue un momento que tengo bien grabado en la memoria. Nos dices ahorita que te comenté del gol que se te eriza la piel. ¿Qué otros sentimientos te surgen ahorita que me estabas contando todos estos momentos? Sentimientos de agradecimiento, sentimientos de orgullo, de sentirme bendecido por haber sido parte de ese grupo, por haber obtenido un título. Me parece que hoy en el fútbol y en la vida en general se juzga por los resultados, más que por el camino hacia llegar a ese resultado. Hoy que estoy del otro lado, me doy cuenta lo difícil que es poder ser campeón o tener éxito en cualquier profesión a la que te dediques. Entonces, el regresar y voltear hacia atrás y poder haber conseguido un título con ese grupo de seres humanos, con ese grupo que estaba peleando y esa institución que estaba peleando por trascender en el fútbol mexicano por ser importante, la verdad es que me genera un sentimiento de agradecimiento y me hace sentir muy bendecido. Se llega el campeonato y vienen los festejos. ¿Cómo lo viviste, Mariano? Porque en La Laguna, cada vez que Santos es campeón, es una tremenda locura. Sí, locura. Mira, sucedió algo curioso. Yo tenía tres fracturas de nariz antes de llegar a Santos. Entonces, me costaba mucho trabajo respirar. Y con el doctor habíamos ya planeado, mira cómo eran las cosas y cómo éramos de positivos. Dije, doctor, vamos a jugar la final tal día, el 20 de mayo. El 21 me opero para poder estar de nueva cuenta listo para la pretemporada. Entonces, yo jugué la final. Fui al festejo después de la final con todo el equipo. Obviamente, la gente vuelta loca. Hicimos en el trayecto del hotel al estadio, que no eran más de 15 minutos, por ahí de una hora, 45 minutos. Pero al día siguiente de la final, yo entré a quirófano a las 6 de la mañana. Entonces, me perdí todo el festejo con la afición. Algo que la verdad me arrepiento. Hoy hubiese esperado un día más tal vez. Pero bueno, lo tendríamos todo planeado junto con el doctor para terminar la final, quedar campeones, operarme y estar listo. Y bueno, así se dio. Después, Joaquín Reyes me hizo el favor de mostrarme algunas imágenes que me fue a visitar allá al hospital, etc. Y bueno, fue impresionante, ¿no? Pero podía sentir el cariño y el abrazo de la gente de la comarca lagunera, ¿no? Que se unió de manera impresionante con el equipo en esa fecha. Pero bueno, lo decretaste y sucedió. Entonces, también fue bueno eso. Oye, platícanos alguna anécdota, alguna historia que te acuerdes con tus compañeros de aquellas épocas que nos puedas contar, que nos puedan sacar una risa o algo así chistoso que nos puedas comentar de aquellos tiempos. Bueno, hay muchísimas que no se pueden comentar. Me imagino. Pero recuerdo que los entrenamientos en Santa Rita era complicadísimo porque hacía mucho frío. Cuando yo llego era la transición del frío al calor y los entrenamientos eran muy temprano. Entonces, pues te habla de lo que ha crecido el club, ¿no? Los vestidores, se tenía lo necesario, pero no había tal vez tantas regaderas, ¿no? Entonces, terminando los entrenamientos era el que ganara la regadera para que saliera un poquito el agua caliente porque si no, tal vez después ya no alcanzabas tanta agua caliente y hacía bastante frío. Entonces, nos peleábamos por ver quién entraba rápido a las regaderas. Esas de los entrenamientos. Y después, muchas anécdotas, como te decía, de aprendizaje, ¿no? Me dejó muy marcado a mí la forma en que se conducía Pony Ruiz, que no hablaba mucho, pero que te generaba mucha confianza, ¿no? Alguna vez se acercó a mí y me animó a intentar o a jugar en la forma en que yo estaba entrenando, ¿no? Cuando no tenía yo tanta participación al comienzo. Y eso me generó mucha confianza, ¿no? Al igual que Jared, al igual que Adrián. Los jugadores ya más referentes del equipo se acercaron y hablaron conmigo para generarme confianza porque creían que podía ayudarle al equipo. Y bueno, finalmente sucedió, ¿no? Algo que les agradezco mucho hasta ahora. ¿Qué lugar ocupa Santos en tu carrera futbolística? Un lugar muy especial, ¿no? No solamente por lo que conseguí en la cancha, sino porque me sirvió mucho para madurar como persona. Yo salí de Pumas, donde jugaba con amigos, con los cuales conocía desde los 13, 14 años. Había jugado con ellos toda la vida. Entonces, el nivel de exigencia existía, pero era distinto. Cuando llego a Santos, abro los ojos a otro nivel de profesionalismo, al ver a compañeros quedándose más tiempo a entrenar después del entrenamiento regular. O sea, aprendí muchísimo. Me formó mucho como jugador, como profesional, como persona, el vivir solo. Y después, bueno, lo que viví dentro de la cancha, ¿no? Me hizo madurar mucho también como jugador por esto y muchas otras cosas más, extrafútbol. Santos guarda un espacio muy, muy, muy especial en mi corazón. Yo me siento guerrero y seguramente lo seguiré siendo por siempre. Mariano, sigues muy cercano a Santos. Ahora te toca, como parte de tu rol en Fox Deportes, venir y estar transmitiendo desde cancha los partidos de los guerreros. Creo que tú has estado muy cercano a todo el desarrollo del club durante todos estos años. Ahora te toca percibirlo desde otra parte. ¿Cómo ves este desarrollo a lo largo de los años? ¿Cómo ves a Santos? Es un desarrollo increíble, ¿no? Sobre todo porque te das cuenta que cuando las cosas se plantean bien y se planean de la misma manera, los resultados llegan, ¿no? Puedes tener altas y bajas. Puedes tener momentos en los cuales te encuentras en un valle, pero después seguramente llegarás a la cúspide de la montaña. El crecimiento ha sido exponencial en cuanto a títulos, en cuanto a desarrollo. A mí me llena de mucho orgullo, ¿no? El poder ir a Torreón y ver las instalaciones que tiene Santos. Afortunadamente he tenido la posibilidad de visitar muchas instalaciones alrededor del mundo de equipos importantes. Y créeme que las de Santos son un ejemplo para muchos equipos a nivel mundial. Me llena de orgullo no solamente las instalaciones, sino el trabajo que se hace con los jóvenes, con las fuerzas básicas. Un trabajo global, integral, que honestamente en mis tiempos como futbolista, como joven, no se tenía de la manera que hoy lo tiene Santos. Entonces, te da gusto, ¿no? Que instituciones como Santos estén poniendo el nombre del fútbol mexicano en alto, no solamente dentro de la cancha, sino también preocupándose de formar seres humanos, ¿no? Y mejores personas. ¿Sientes algo especial de ser parte de la construcción de lo que hoy es Santos, parte de este importante campeonato y, por supuesto, ver todo este desarrollo? Sí, sin duda. Sin duda. Sé que es un granito de arena nada más. Sé que fue algo tal vez muy pequeño por la cuestión del tiempo. Pero cada vez que voy al nuevo corona y veo la segunda estrella ahí pintada, es un recordar el que, bueno, de cierta forma contribuiste para lo que hoy es la realidad de este equipo en Santos, ¿no? No solamente el equipo, sino la institución. Un equipo que hoy pelea por títulos, que es un equipo considerado protagonista y no solo participante de la Liga Mexicana. Sí, me llena de orgullo, ¿no? Me llena de orgullo, de satisfacción y, bueno, siempre agradecido por la oportunidad de haber confiado en mí y de haber buscado la posibilidad de que yo fuese parte de esta gran institución. Tú transmites para Fox Deportes en Estados Unidos. ¿Cómo consideras que se percibe a Club Santos en el extranjero? Y creo que parte de este cambio y de este proceso ha sido precisamente eso, ¿no? ¿Cómo se ve al equipo desde afuera? Hoy se ve a Santos como un equipo protagonista, un equipo importante en el fútbol mexicano, un equipo que hace bien las cosas, un equipo que tiene un plan diseñado y que, a pesar de las buenas o malas circunstancias, se mantiene firme en esta línea. Se ve como un equipo y una institución sólida, una institución seria y que genera, y yo se los comentaba cuando estaba por allá en la comarca, es un equipo que te genera cierto sentido de pertenencia, ¿no? Te invita a querer pertenecer, es un equipo aspiracional o se ha convertido en un equipo aspiracional el de Santos Laguna fuera de la frontera de México. Así es, pues aprovechamos también para mandarle saludos a todos los aficionados que están en Estados Unidos y que siempre están muy pendientes de todas estas entrevistas, del podcast, de toda la información que se genera en las redes del club. Y Mariano, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Esperamos pronto ya volverte a ver acá en las canchas, transmitiendo y saludarte. Y por último, me gustaría que le des un mensaje a todos los guerreros. Bueno, primero agradecerles por la invitación, siempre es un honor el participar con ustedes. Ojalá también regresemos pronto, lo deseo mucho. Y nada, pues agradecerle a la afición de Santos, que siempre que voy a la comarca me recibe con mucho cariño. A la afición de Santos en los Estados Unidos, porque también me encuentro con muchos en distintos estados cuando me toca viajar a cubrir distintos eventos. Siempre veo algún guerrero por ahí. Incluso en Atlanta, alguna vez me quedé platicando una hora y más después de un partido con dos o tres aficionados de la comarca lagunera que viven en Atlanta, Georgia. Entonces, recordando momentos del equipo. Nada, mandarles un saludo, agradecerles por su apoyo incondicional de siempre. Invitarlos a que sigan apoyando al equipo en las buenas y en las malas, como lo hacen siempre, porque son una de las mejores aficiones del fútbol mexicano. Muchísimas gracias, Mariano, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en Guerreros a Fondo en esta ocasión con Mariano Trujillo. Gracias.